Entonces, la insulina idealmente es endovenosa. Se recomienda iniciar con un bolo de 0.15 unidades por kilo de peso endovenoso y luego por infusión endovenosa. En caso que no pueda contar con una vía endovenosa, se puede utilizar la subcutánea o la intramuscular. Pero, bueno, no es tan recomendable. Entonces, le inicio el tratamiento con insulina y a la primera hora debo controlar la glucosa. Si la glicemia no cae más o menos 50-70 miligramos menos del control, entonces hay que doblar la velocidad de infusión. Y seguir controlando cada hora hasta que vaya disminuyendo progresivamente. El objetivo es llegar a glicemia menos de 250. Cuando llegue a menos de 250, debo empezar a disminuir la infusión de insulina y en ese momento, en vez de cloruro, se le pone dextrosa para evitar la hipoglicemia. Pero de ninguna manera suspenderla. La glucosa ya está baja, hay que suspenderla. Suspendo la insulina y nuevamente me hace hiperglicemia porque está en un estado crítico el paciente. Se debe administrar potasio solamente, ¿no?, este, cuando el paciente está orinando. Si el paciente no orina, no hay que poner potasio. Y se debe, este, suspender la insulina cuando el potasio está muy bajo. Y administrar potasio hasta lograr que sea más de 3.3 mil equivalentes. Y hay que mantener siempre el potasio entre 4 a 5 mil equivalentes para evitar la hipoglicemia. Y finalmente, otra de las situaciones asociadas a la diabetes son las infecciones. Es muy frecuente que los pacientes diabéticos tengan más posibilidad de infecciones que los pacientes no diabéticos. Se han asociado algunas infecciones raras, pero mortales en los pacientes diabéticos. Felizmente son muy poco frecuentes. Tenemos la otitis externa maligna, que se da por bacterias. La mucormicosis rinocerebral, que se da por hongos. Se caracteriza por secreción sanguinolenta, ¿no?, a nivel nasal. La colesititis enfisematosa, la pielonefritis enfisematosa, o infecciones necrotizantes de los tejidos blandos. Y la endoptalmitis. Cuando se presentan son muy difíciles de tratar. Pero comúnmente sí tenemos otras infecciones, ¿no?, como las úlceras de los pies, la osteomielitis, que son los pies diabéticos, la neumonía, las candidiasis mucocutáneas. Es muy frecuente que los pacientes, sobre todo los pacientes varones, se quejen de balonopositis, ¿no?, porque tienen este candidiasis cuando tienen hiperglicemias muy altas. Las infecciones de las vías urinarias y otras infecciones por otros gérmenes comunes. A ver, pregunta 1. Señale cuál de las siguientes situaciones no constituye una indicación para la realización de un screening para descartar diabetes. Diabetes gestacional. Mujeres embarazadas entre 17 y 22 semanas. Historia familiar de diabetes mellitus. Antecedentes de fetos macrosómicos. Historia recurrente de infecciones urinarias, genitales o dermatológicas y obesos importantes. ¿En qué situación no voy a hacer screening de diabetes gestacional? Se recomienda hacer el screening de la diabetes gestacional entre las semanas 24 y 28 de gestación. Entonces, eso no es indicado en este periodo del embarazo. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de fármacos antidiabéticos orales actúa fundamentalmente mejorando la sensibilidad a la insulina? Viguanidas y diazolidinedionas. La metformina es un fármaco muy útil en el tratamiento de la diabetes mellitus. Si usted lo utiliza, debe conocer cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Se indica especialmente en diabéticos tipo 2 obesos. Eso es correcto. Puedo producir molestias gastrointestinales. También es correcto. El riesgo de hipoglicemia secundaria es excepcional. Correcto. La acidosis láctica es excepcional. También, ¿no? ¿Lo puedo utilizar en pacientes con hepatopatías activas? Falso. Está contraindicado en esta situación. ¿Con qué objetivo prescribiría una tía solidinediona a un paciente con diabetes mellitus? ¿Para aumentar la secreción pancreática de insulina? No. ¿Para mejorar la sensibilidad periférica de insulina? ¿Como diurético coadyuvante a un IECA? No. ¿Para aumentar la glucogenolisis hepática? No, más bien estos fármacos disminuyen la glucogenolisis. ¿Como vasodilatador para mejorar el flujo sanguíneo por los vasanerborum en caso de neuropatía severa? No. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de las tías solidinedionas? Mejorar la sensibilidad periférica de la insulina. Paciente de 12 años con aumento de la SET. Micción frecuente y pérdida de peso durante las últimas 3 semanas. En las últimas 24 horas, letárgico, sodio 147, potasio 5.4, tiene elevado el potasio, bicarbonato 6, muy bajo, glucosa 536, urea 54, alto, creatinina alta 2 y pH bajo 7.18. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una cetoacidosis diabética. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En una cetoacidosis, la insulina siempre debe ser endovenosa, ¿no? Endovenosa y siempre se recomienda utilizar suero salino isotónico. Sobre todo cuando los niveles de sodio están normales. Entonces, la respuesta es la... La B, la B. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado durante el embarazo de la mujer diabética? Las sulfonilurias. Todos los diabéticos orales están contraindicados. Esta pregunta es muy, pero muy fácil. ¿La hemoglobina glicosilada, si determina correctamente, obedece una estimación del control diabético aproximadamente durante... Tres meses anteriores. Tres meses anteriores. Esto es importante. Sí se determina correctamente. Hay laboratorios que te mandan como valores normales de 7 al 9 por ciento. Tú ves una 8.5 y sabemos que deberías ser menos de 7, pero es que sus parámetros no están bien establecidos. Entonces, no todos los laboratorios hacen bien un examen de hemoglobina glicosilada. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con meformina se esperaría encontrar... Asociación frecuente con acidosis láctica. Incremento de la absorción de glucosa intestinal. Liberación de insulina a partir del páncreas. Mejora las condiciones clínicas del paciente con nefropatía. Inhibición de la producción hepática. De glucosa al inhibir la gluconeogénesis. ¿Qué efecto tiene la meformina entonces? Inhibir la producción hepática de glucosa al inhibir la gluconeogénesis. Un efecto indeseable producido por la insulina puede ser lipodistrofia. La deshidratación de los pacientes con diabetes mellitus descompensada se debe a... ¿Aumenta la filtración glomerular? No, no aumenta. No, por el contrario, un paciente deshidratado disminuye la filtración glomerular. ¿La disminución de la osmularia plasmática? No, porque aumenta la diureza osmótica, sí. Como empieza a botar gran cantidad de glucosa, entonces hay una diureza osmótica porque jala agua. ¿Qué modificación recomendaría en el tratamiento de un paciente diabético tratado con insulina cristalina antes del desayuno y comida y con insulina NPH antes de la cena si presentas hipoglicemia repetidas a las 7 de la mañana? Entonces, habíamos visto que la insulina cristalina empieza su acción a media hora y tiene su pico a las 2 horas. Quiere decir que la insulina cristalina te podría hacer hipoglicemia 2 horas después, un poco más de repente, de ser administrada. ¿Ya? En este paciente está utilizando insulina cristalina antes del desayuno y comida y su hipoglicemia es a las 7 de la mañana. ¿Será la cristalina la causa de esa hipoglicemia? No. La NPH, ¿no?, que se amiza antes de la cena, tiene su pico a las 6 a 8 horas y dura hasta 14 horas. Si le pongo antes de la cena, por decir que le ponga a las 8 de la noche y hace un hipoglicemia a las 7 de la mañana, o sea, 11 horas después, es probable que esa NPH sea la causante de la hipoglicemia. ¿Qué debo hacer? Bajarle la dosis de insulina a NPH antes de la cena. Casi todos los pacientes diabéticos que necesitan insulina, lo mejor es que sigan su control y se modifique el tratamiento basándose en Mediciones repetidas de glucosuris y tenuria en muestras aisladas de orina. Medición de glicemia capilar hecha por sí mismos a lo largo del día. Que una enfermera les mida la glucosa en ayunas y posprandial una vez a la semana. Los valores de hemoglobina glicosilada que se repetirán una vez al mes. Determinaciones repetidas una vez cada dos meses de glicemia, colesterol, triglicéridos, pues la diabetes produce hiperlipemias severas. Entonces, lo mejor es que los pacientes se automonitoreen, ¿no? Entonces, la respuesta es la B. Con eso voy a modificar, como hemos visto la pregunta anterior, ¿no? ¿A qué hora la voy a aumentar? ¿A qué hora la voy a bajar? ¿El índice más apropiado para el control metabólico de la diabetes mellitus es? ¿Cuál de estos exámenes es más importante para saber si estoy controlando bien o no la enfermedad? La A. La forma más habitual de neuropatía diabética es la polineuropatía distal y simétrica. En la cetoacidosis diabética es habitual encontrar los siguientes datos analíticos, excepto. Así es, en la cetoacidosis siempre el aneongab está aumentado. Hay leucocitosis por deshidratación, hay hiponatremia, hay hipertiliceridemia y hay hiperasomia perrenal. Por deshidratación está deshidratada, aumenta urea creatinina. Las biguanidas ejercen su efecto antidiabético mediante. Aumenta la actividad sinasa del receptor de insulina, inhibe la neolucogénesis, aumenta el número de receptores de insulina, estimula la liberación de insulina de células beta, aumenta la utilización de la glucosa por el lixán de las pentosas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las biguanidas? Inhibe la neolucogénesis hepática. Ese es su mecanismo de acción. En las dietas de los pacientes diabéticos se debe aconsejar fundamentalmente Mantener los hidratos de carbono de absorción rápida y suprimir los de absorción lenta. Restringir tanto hidratos de carbono de absorción rápida como los de acción lenta. Falso. Reducir los hidratos de carbono de absorción rápida y mantenerlos de absorción lenta. Esta es la respuesta. Suprimir alimentos de alto contenido de sacarosa glucosa y restringir alimentos ricos en fibra. Falso. Utilizar alimentos especiales para diabéticos. Falso. Este es un mito. Mucha gente cree que tiene que comer comida especial. No sé, pues, ¿no? Pero eso es falso. Simplemente esto es lo que hay que mantener. La respuesta es la C. Respecto a la diabetes mellitus tipo 2, no es cierto. Al inicio, presenta niveles de insulina plasmática reducidos o ausentes. La forma de inicio suele ser gradual. Los enfermos suelen presentar hábito constitucional obeso. Edad de inicio por encima de los 40 años y glucagón plasmático elevado. Al inicio los niveles de insulina son muy altos. Después ya comienza a bajar. Una de las siguientes endocrinopatías no es causa de diabetes secundaria. Todas las endocrinopatías que producen aumento de una hormona contrarreguladora producen diabetes. ¿En cuál de estas no aumenta? En el hipoparatiroidismo. En todas las demás aumenta alguna de las hormonas. Respuesta E. En la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1, no es cierto. Los HLA, DR3 y DR4 se encuentran en la mayoría de enfermos. Esto es verdadero. La tasa de concordancia en gemelos monocigóticos es del 100%. Esto no es verdadero, no es del 100%. Son dos personas diferentes. La presencia de diabetes tipo 2 en padres aumenta el riesgo de diabetes tipo 1 en la descendencia. También es verdadero. Se han implicado virus y ciertos alimentos como agentes causantes. Verdadero. Coexistencia frecuente con otras endocrinopatías autoinmunes también es verdadero. Respuesta B. Cuando un enfermo presenta intolerancia hidrocarbonada es falso. Tiene un riesgo incrementado de desarrollar microangiopatía. Puede iniciar tratamiento con meformina. Un 50% de estos enfermos desarrollarán diabetes. Debe repetirse una sobrecarga oral de glucosa periódicamente y existe mayor probabilidad de que presente hipertensión arterial. La prediabetes o intolerancia a los carbohidratos tiene un riesgo de desarrollar macroangiopatía. Hemos visto en la evolución natural que la macroangiopatía se presenta muchos años antes. Entonces la respuesta falsa es la A. El comienzo del efecto de la insulina NPH en los diabéticos aparece. La NPH es una insulina de acción intermedia. Su inicio de acción aparece a las 2 horas más o menos. Y su pico no se olviden que es a las 6 a 8 horas y dura 14 horas. Máximo. En el síndrome A de resistencia a la insulina no es cierto. La resistencia a la insulina entonces es cuando existe hiperinsulinemia. Suele afectar a mujeres jóvenes de talla alta. Hay tendencia al hirsutismo. Frecuente asociación con otras enfermedades inmunitarias. Anomalías del aparato de productor tipo poliquistosis ovárica y resistencia por ausencia o disfunción del receptor. Entonces el síndrome de resistencia a la insulina se caracteriza porque tiene tendencia al hirsutismo, ovario poliquístico, ausencia o disfunción del receptor, pero no tiene asociación con enfermedades inmunitarias. En relación a la diabetes gestacional no es cierto. Se suele tratar con antibéticos orales. Después del parto la embarazada debe ser reclasificada. A veces las mujeres debutan con diabetes durante el embarazo y después tienen que evaluarse porque muchas de ellas, la mayoría, desaparece la diabetes. Solo ha sido durante la gestación y en algunos casos ya pueden quedarse con diabetes tipo 2. Un 30-40% desarrollarán diabetes a los 5 a 10 años. Esto también es verdadero. Tiene un riesgo aumentado de morbo y mortalidad fetal, también es verdadero. Y se produce habitualmente entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, también es verdadero. La respuesta no correcta es la A, porque el tratamiento es con insulina. La hiperglicemia en las primeras horas de la mañana debido a la secreción nocturna de hormona de crecimiento durante el sueño, que se corrige aumentando la dosis de insulina, se denomina. Más o menos a las 4 o 5 de la mañana hay una elevación de las hormonas contrarreguladoras, principalmente la hormona de crecimiento que se produce en la noche. Y esto hace que los niveles de glucosa aumenten en ese momento. Ya, esa es una hiperglicemia a esa hora. Y como se presenta a esa hora de la mañana, eso se conoce como el fenómeno del alba. El tratamiento con insulina en perfusión continua a 6 unidades por hora en la cetoacidosis diabética debe realizarse hasta... En realidad, este es un parámetro arbitrario. En la cetoacidosis diabética se debe hacer hasta corregir la acidosis. Porque si no corrijo la acidosis y la glucosa, a pesar de que puede ser en 100 la glucosa, le suspendo la insulina y nuevamente la acidosis empeora. Entonces, se recomienda seguir utilizando infusión más dextrosa hasta corregir la acidosis. ¿Cuál de los siguientes fármacos pertenece a la familia de los inhibidores de la DPP4? La metformina pertenece a las biguanidas. La glibenclamida es una sulfoniluria. La citagliptina es un inhibidor de DPP4. El exenatide es un análogo de GLP1. Y la piolitazona es una tía solidinidiana. La respuesta es C. La medida más urgente en el tratamiento del coma hiperosmolar es... Así es. Lo primero que debemos hacer es la administración del líquido. El paciente está demasiado deshidratado. Enfermo diabético, que en el curso de una cetoacidosis diabética presenta tumefacción dolorosa periorbitaria y perinasal con secreciones nasales sanguinolentas. ¿Qué sospecharían acá ustedes? Esta es una condición muy rara que se presenta en los diabéticos. Cuando tiene secreciones nasales sanguinolentas, un paciente diabético sin otra causa, no ha tenido golpes ni nada de eso, entonces debo pensar que se trata de una mucormicosis, que es una infección muy extremadamente rara. Entonces, el tratamiento de elección es con anfoterecina B. En la cetoacidosis diabética es cierto que la presencia de leucocitosis implica la existencia de infección sobreañadida. Eso es falso porque cuando el paciente está deshidratado, tiene leucocitosis sin desviación izquierda. Lo que hace la diferencia es si es una leucocitosis infecciosa es la desviación izquierda. ¿Es la complicación metabólica aguda más frecuente en la diabetes tipo 2? Falso, ¿no? Es en la diabetes tipo 1. ¿Debe administrarse un bolo inicial de insulina subcutánea? Falso, tiene que ser endovenosa. ¿Puede aparecer disminución de bicarbonato? Eso es verdadero. ¿La hiponatremia es un síndrome al pronóstico? Eso es falso. En un paciente diabético, la aparición en la superficie anterior de las piernas de placas con zona amarillenta central rodeada de un halo marrón es sugerente de, así es, necrobiosis lipoídica diabética. Esta es una condición también extremadamente rara pero que puede presentarse. A veces puede pasar por desapercibir el diagnóstico, no sabemos qué tiene el paciente. Esta es la necrobiosis lipoídica, ¿no? Son unas placas, ¿no? Con tejido atrófico en el medio y no solamente se presenta en la diabetes, también se presenta en otras condiciones, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, linfomas, etc. La mortalidad asociada al coma hiperosmolar es alto. Más o menos el 50% de pacientes con coma hiperosmolar pueden fallecer. Entre las siguientes patologías, ¿cuál no es una microangiopatía producida por la diabetes? Así es, la B. Esta es una macroangiopatía. Entre las patologías frecuentemente asociadas a la diabetes no se encuentra el síndrome nefrítico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la pioglitasona? Se une a los receptores sur de la célula beta. Falso, ¿no? Este es el mecanismo de acción de las sulfonilurias. Inhibe la DPP4, ¿no? De estos fármacos, las incretinas, citagliptina, etc. Inhibe los SGLT2, ¿no? El SGLT2 es inhibido por la DAPA glifosina. Estimula los PIPAR gamma. Esto es cierto. Este es el mecanismo de acción de la pioglitasona. ¿Se acuerdan? Se unía a estos receptores y producía modificación en el ADN. Se une a la porción beta del receptor de la insulina. Falso, la respuesta es la D. Paciente varón de 42 años de edad, con peso 109 y MC 39. Presenta baja de peso de 30 kilos, poliuria, polidipsia, dolor intenso en extremidades inferiores que aumenta con el roce de la ropa. ¿Cuál es la primera acción a tomar para disminuir los síntomas de la neuropatía? No. Primero, tengo que bajar la glucosa. Hay que utilizar insulina. La pre-diabetes incluye glucosa basal más de 140, glucosa al azar mayor de 200, hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4, glucosa posprandial menor de 140, glucosa basal más de 126. Una glucosa basal más de 126 ya no es pre-diabetes, es diabetes. Una glucosa posprandial menor de 140 es normal. Una glucosa basal más de 140 también es diabetes. Una glucosa al azar mayor de 200 es diabetes. La hemoglobina glicosilada en tres dos valores es la, es considerada como pre-diabetes. Mayor a 6.4 ya es diabetes. El principal efecto colateral de la sulfonil urias es... Reacciones alérgicas, anemia plástica, hiperglicemia, hipercolesterolemia y hipoglicemia. Así es. En la fisiopatología de la diabetes 2 se encuentran los siguientes componentes excepto... Aumento de la acción de la DPP4, esto es verdadero, está activa esta enzima. Disminución de la secreción de insulina, también es verdadero. Aumento de la secreción de glucagón, también es verdadero. Aumento de la gluconeogénesis hepática, también es verdadero. Disminución de los canales SGLT2 a nivel renal. Esto es falso porque en la diabetes tipo 2 aumentan estos canales y aumentan la reabsorción de glucosa. ¿Está contraindicado utilizar meformina en... En síndrome de varo poliquístico, obesidad, hiperinsulinemia, insuficiencia renal, hipotiroidismo. ¿Cuándo está contraindicada? Insuficiencia renal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!